Necesitamos un pasito adelante Y están más juntitos, un pasito adelante Bueno, pues esto es de un viaje al país de los pigmeos Pues el dibujo de la tribu se empeñó en enseñarme Porque no, porque soy buena gente, debe ser, porque no se la enseñaron todo el mundo Y pues poquito a poco, hablando de nuestras cosas, hicimos amistad De tal manera que decidieron enseñarme esta danza Que tiene que ver con su historia y con sus ancestros Realmente son un pueblo muy pacífico, aunque pueda parecer Por la danza, que no lo soy Tendréis que cantar conmigo Cuando lo estemos cantando, incluso os puedo pedir que vayamos más rápido, más despacio Y incluso el número de veces que lo tenemos que decir Por lo demás, tenéis que, como siempre, repetir lo que el brujo me dijo que hay que hacer Oh pata pata Oh pata pata Oh pata poteto Oh pata poteto Oh pata pata Oh pata pata Oh pata 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 Oh pata 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 Oh pata pata Oh pata poteto Oh pata pata 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 Oh, oh, pata poté, panto azul, escudo azul, mirada asesina azul, culo en pompa azul. ¡I que no puedo hacer bien! I en mi sumi sumi, i en mi pata pata, i en mi sumi sumi, i en mi pata pata! ¡Oh, pata pata! ¡Oh, pata pata! ¡Oh, pata pata! ¡Oh, pata pata! ¡La auto azul! ¡Estudio azul! ¡Mira las pesinas azul! Y en mi pata pata Gracias por ver el video